General Jorge Muñoz Soto, jefe de la tercera zona de Carabineros, Atacán. General, ¿qué nos puede comentar sobre este fallecimiento de un funcionario de Carabineros? Bueno, acabo de llegar, estaba desplegado en terreno, un hecho lamentable que nos tiene conternados como Carabineros, especialmente aquí en esta zona. Se produce el deceso de uno de nuestros funcionarios de la rotación del retén Sacramento. Es un destacamento que está distante a 60 kilómetros de la localidad de Copiapó y por circunstancias cierto que van a ser también materias de investigación, aunque los primeros indicios nos señalan que se trataría de un lamentable accidente donde se ocasiona un disparo al interior del cuartel en una manipulación del armamento, lamentablemente con el deceso de uno de los funcionarios de este retén. Se trata del cabo segundo Hugo Duque Catricheo. Él es un funcionario soltero. Sus padres en estos momentos vienen viajando de la ciudad de Santiago. Estamos preocupados para poder entregar la contención a sus compañeros de trabajo, a su familia, para poder brindarle toda la atención de este lamentable suceso y que, como digo, nos tiene condenados y sucedió a las 7 y media de la mañana aproximadamente. ¿Se empieza a realizar...? Es un funcionario que tiene 30 años de edad, soltero, sin hijos. ¿Se empieza a realizar una investigación ahora en el sector o en el retén? ¿Existen cámaras de seguridad? ¿Cómo va a ser el tema de la investigación? Por supuesto, aquí hay una coordinación que nos preocupamos también por transparencia para que no se preste para ningún tipo de especulaciones. Ya está trabajando en el lugar. Acabo de estar con el fiscal del Ministerio Público. También se toma la coordinación con el fiscal militar, a fin que estas acciones puedan ser llevadas a cabo, ¿cierto?, con absoluta normalidad dentro de lo triste y de lo preocupante, ¿cierto?, que se nos provoca en esta ocasión como institución. Y el trabajo de la Policía de Inversiones a través de la VH, que ya me consta que ya están trabajando en el lugar, a fin de poder entregar con mayor claridad cómo se produce, y cómo obviamente se produce este desenlace fatal. ¿El cabo cuántos años se hizo en IA cuando ingresó al retén o a Carabineros? Bueno, él hizo su curso de formación en la ICA, ingresó en el año 2017. Seis años solamente, un joven Carabinero. Lo conocí personalmente, un excelente funcionario. Tres felicitaciones con su hoja de día. Lo que da cuenta de la calidad de funcionario, que hoy día perdemos. Y como le digo, hoy día estamos abocados a poder entregarle esta contención a la familia y a sus camaradas de arma que hoy día sienten su partida. Esa es nuestra promoción esencial y para despejar cualquier tipo de especulación también entregar todos los antecedentes que estén a nuestra disposición para poder esclarecer absolutamente estos hechos. Muchas gracias.